Los famosos seis meses que te dan cuando tú entras es un grandísimo gancho. ¿Por qué? Porque dime quién se queda seis meses de vacaciones. Dame un ejemplo. ¿Y quién puede? ¿Y si se queda cuatro? ¿Pero y cómo? ¿Si se queda tres? ¿Pero y cómo? ¿Y de dónde? Hay personas que, por ejemplo, tienen un familiar allá, dejaron de trabajar en ese momento y se tomaron esas vacaciones. Un año sabático, como dicen. ¿Y de dónde saca el dinero? Que se reduce a esos tres meses. ¿Pero de dónde saca ese dinero? ¿Para mantenerse tres meses? Tal vez una persona que trabajó durante muchísimos años y decidió darse esos meses. Eso es una excepción dentro de las reglas. Pero es que sucede muy frecuentemente eso. Muchísimo. Mira, ¿qué es lo que hace el oficial de migración cuando tú entras? ¿Qué es lo primero que te pregunta? ¿Cuánto tiempo usted se va a quedar? Y tú dices, 15 días, 20 días, un mes. Todavía está bien, un mes. Porque un mes tú puedes... Según la ley laboral de la República Dominicana, el tiempo de vacaciones son 15 días. Sí. Ah. Pero si tú tienes dos años, tres años que no coge vacaciones y tú decidiste, como tuve un cliente una vez que le cancelaron la visa, le cancelan la visa cuando entra nuevamente, sobre todo en Puerto Rico, que tienen como una quiquilla con nosotros. Los boricuos como que son especiales con los dominicanos. Entonces, Jenny, este cliente, te pongo el mismo ejemplo tuyo, este cliente tenía 10 años trabajando y en esos 10 años nunca había tomado unas vacaciones y decidió tomar cinco meses de vacaciones juntos y se lo dieron. ¿Y qué pasó? Él se quedó tres meses y medio allá, pero de verdad que estaba de vacaciones. Fue donde la tía en Nueva York, fue donde el primo en Connecticut, fue donde el amigo en Boston. Tres meses y medio. Cuando regresó, que regresó por Puerto Rico, a los ocho meses nuevamente para pasarse Thanksgiving, el oficial le dice, ¿usted me puede explicar cómo fue que usted duró aquí tres meses y medio con una visa de paseo? Y él le dijo, no, mire, lo que pasó fue que yo tomé las vacaciones completas. Él no le creyó, yo le dije, no, yo no le creo, su visa está cancelada. ¡Pran! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!